Música 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 Te cuento que allá en Dolores agarraron viajo ¿Ah si? Si, te estoy diciendo boludo Ramos Padilla agarró viajo Música Va a haber novedades, quedate tranquilo Música Bonadio, el Tornelli, puff El Tornelli se va en la concha, se va con el otro Música Operativo, puff Reciente contamos como reaccionaron Los presos K cuando se enteraron Que la causa contra D'Alessio Y el fiscal de los cuadernos ya estaba En marcha en Dolores Lo que vas a escuchar ahora es como La armaron, como 11 Días antes de que se erradicara la denuncia Los operadores kirchneristas Ya tenían el paso a paso Música Uno de los hombres claves De ese armado fue Eduardo El Gordo Valdés El hombre que en 1996 Presentó a Néstor Kirchner Y Alberto Fernández Hoy Candidato a presidente de Cristina Música Valdés es un dirigente peronista Histórico de la capital Fue funcionario de Cancillería Con Néstor Y embajador ante el Vaticano Con Cristina Tan buena es su relación Con el Papa Francisco Que le armó reuniones Con Maradona Y con la Cámpora Acá lo vas a escuchar Adelantándole la maniobra Que se venía A un preso K Juan Pablo Schiavi Fue el secretario de Transporte De la Nación Que celebró que la tragedia de 11 No hubiera ocurrido Durante un feriado Si esto hubiera ocurrido ayer Que en un día feriado Seguramente ese coche Hubiera impactado Y hubiera sido una cosa Mucho menor Y no la gravedad De lo que fue hoy Que lo constituye Un accidente extremísimo Y de muchísima De muchísima gravedad Edu Juanpi querido ¿Qué haces flaco? ¿Cómo andas? Estuve con Vero Ayer me abrió Y hablé con el flaco Gioja Sí Viene los últimos días del mes Bueno Ya creen que nos encontramos Con Verónica Y para dejar como un testimonio Ahí me parecía Fijate vos políticamente A ver si te parece No la vi a la carta Es una carta Está bien me parece ¿Es tuya? ¿Es personal? Sí, sí, sí Bueno Bueno Bueno, movido el ambiente ¿No el guardó? Va a haber novedades Quédate tranquilo Pero Pero movido Estamos esperando Que venga Isidro Operativo Puff ¿Eh? Operativo Puff Puff ¿Sí? Bonadio Stornelli Puff Bonadio Stornelli Puff Sigue la charla Y antes de cortar Valdés insiste Con que esté atento Voy Estoy trabajando mucho Sí Yo te vi Te vimos ayer por televisión Con mucha cara de pillo Vestidito de blanco Dije Este tiene algo Entre manos ¿No? Bueno Viste que avisé Que iba a haber Sí, sí, sí ¿Verdad? Bueno Sí, sí R.A. Bueno, bueno No digas nada Laura O este domingo O el otro Bueno, bueno Pibe Bueno Cuidate Pero vos 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 pensá este acertito Que te pido Si se junta El amigo Del amigo De Dios El amigo Del amigo De Dios Sí Con el más genuino Representante Del diablo Va a ser fuerte La cosa Uf Papá Al día siguiente Valdés volvió A recibir un llamado Desde Ezeiza El esquiavi otra vez Se había quedado Enganchado Con la historia Del operativo Puff Escucha Sí, ¿Y qué? ¿Tuviste alguna novedad Eso del quilombo? ¿De cuál quilombo? ¿De cuál quilombo? Puff ¿El que te conté? Sí No, no Puff Es Puff ¿Es lo del perfil? No No, no, no Puff es Puff El otro domingo Viboresky ¿Cómo? No ese domingo El otro El otro Ok Puff Pero Puff Puff ¿Eh? Bueno, no No te entiendo bien Los dos muchachos estos ¿Esto me dice Van a concha ¿Cómo? Escuchame Los que te cagaron a vos Juan Pablo Los que me cagaron ¿Qué es que te cagó a vos? Primera instancia Sí, 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 sí Ok Y el fiscal Ok, ok, ok Son eso Antes de cortar Esquiabit quiere asegurarse Que entendió bien Y Valdés Adjudicándose la maniobra Le saca todas las dudas Nos había llegado la info De que mañana salía algo Salía algo en perfil No, esa es otra cosa Esa es otra cosa Mejor De una circunstancia Que salga lo que sea No es lo mío Ok, ok Ok, listo, listo Me quedo con eso Bueno, andá Andá de vacaciones Descansá un poco Me voy este sábado Vuelvo el otro sábado Bueno, pero Para festejar el domingo Y el lunes me voy a verte Bueno, pero descansa un poco Gordo, eh Desconecta un poco Buen trabajo este Juan Pablo Fue muy buen trabajo Dale, dale Dale Toma los cacerolazos Los viernes Jaquemati El 2 de febrero Esquiabit y Valdés Vuelven a hablar Ya había terminado La feria judicial Y la denuncia Contra D'Alessio Y Stornelli Estaba hecha Para que el plan Saliera bien Solo era necesario Callar a los bocones Y sentarse a esperar Y la denuncia ¿Cómo van las cosas? Aquello que te dije Muy bien Pero decirle a Al más joven Del canal Que no sea bocones Al más joven Del canal Ah A C Sousa Él fue y se lo dijo A uno Que sí Está muy bien Ya está hecha La denuncia Todo Juan Pablo Ahora esperamos Ok, ok Que el juez opere El juez opere El juez opere El juez opere Gracias.